Que trabajó lo mismo que vos, nomás entró Nayib, ahí nos vemos igual. ¿Cómo en la hora tiene el caro? ¿Qué tantos partidos del FMLN se pasan para el equipo de Nayib? Yo te voy a explicar independientemente, hoy te voy a explicar algo. La mayoría de alcaldes, la mayoría de diputados que hay, son de arena y son del FMLN. La verdad es las cosas, porque la mayoría de la bancada de Nuevas Ideas, la mayoría han sido alcaldes, han sido diputados de otros partidos políticos, que ahora están con Nuevas Ideas, y por eso hay gente que lo confunde. Ah, se metieron porque tenían opción. No es que tengan opción. Pero ahí está limpiando, mi tío. ¿A quién puede? ¿A quién? ¿A todo eso? Por lo menos por el mundo. No, en el aspecto, gracias a mi Dios, y eso se lo doy gracias a Dios, que Dios a mí me ha dado muchos talentos. Yo no solo puedo sobrevivir de la alcaldía, yo puedo dar clases de valedores, yo no puedo sobrevivir de la chicorhita, puedo hacer muchas cosas. ¡Puedes dar clases de valedores! ¡Puedes dar clases de valedores! ¡También de dormir para dar clases de valedores! ¡Puedes dormir para dar clases de valedores! Miren, que gracias a Dios, Dios me dio este talento, y dice, ¿dónde poder desempeñar muchas cosas? Lastimosamente, la gente que sí entró a la alcaldía, y que pensó, y quedó esperanzada, que siempre iba a vivir de eso, esa pobre gente, si no hizo nada antes, y no ahorró, ¡Que no ahorró! 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 ¡Si no ahorró! ¡Que no ahorró! ¡Que no ahorró! Yo me imagino antes cuando decían, hay bailabonos para todos los ancianos, y no hay sabores de entrar a los pobres señores aquí en los países. ¡Y no ahorró! ¡Mi amor! Deja de Kili, va a decir que el presidente está haciendo buena labor y buena gestión y todo, ¿verdad? Y que una cosa es el presidente y otra cosa son los alcaldes o las alcaldías. Pero, ¿alguna alcaldía en especial o para vos todos los alcaldes de Nuevas Ideas están haciendo las cosas mal? Mire, le voy a explicar, no tanto a todos los alcaldes de Nuevas Ideas porque tengo a dos alcaldes de Sonsonate que son de Nuevas Ideas y que los admiro. Y si me dan el permiso decir, una es San Antonio del Monte, la alcaldesa es Carmina Cuella, buenísima la alcaldesa y es de Nuevas Ideas. Otro alcalde que está trabajando muy bien es Benjamín y a pesar que es un bicho de 25 años, Benjamín de Acajutla, está trabajando muy bien. No puedo hablar mal de todos los alcaldes porque hay algunos que sí saben a los que han llegado, y hay otros que han llegado sinceramente. O sea que el tenista hace una buena labor? ¿Sinceramente? A mi criterio. Sí. 50 y 50. Pero para estar joven y para ser deportista no está mal. 50 y 50. Hay ahorita otros alcaldes que sí se está viendo el trabajo. Por lo menos, pero es que mire, hoy le voy a explicar algo. Hay alcaldías que se ven los trabajos porque son pequeñas, son fondos diferentes que entran. Sin embargo, hablando de lo que es política, hay un fondo que se llama Fondo Fode, que lo redujeron. ¿Redujeron? Redujeron. ¿Cómo se diga? Del 8% al 1.5%. Por una parte está bueno, porque ahí se va a ver la capacidad de los verdaderos alcaldes que sí pueden trabajar. Y se lo agarraban ellos. Ajá. Lo que hizo Nayib puede... Reducirlo. Reducirlo. Para que lo aplicaran a lo que tiene que ser, no para que se engordaran ellos. Pero hay alcaldías que por lo menos... No, pero te voy a decir algo. Hay alcaldías que les está afectando eso. Porque por lo menos una planilla, digamos, la alcaldía de Sansonate tiene más de 600 empleados. La alcaldía de San Antonio del Monte tiene como 70. Mirar la planilla de cuánto tiene que pagar la alcaldía de Sansonate a cuánto tiene que pagar la alcaldía de Sansonate. Pero ahora mirar los impuestos que cobra la alcaldía de Sansonate y mirar lo que cobra la otra. De hecho, ahorita a nivel de tasa municipal, no, a nivel de tasa municipal ahorita, todas las alcaldías le han tenido que aumentar un poquito a los impuestos. Primero. Primero. No, andale a la gente. Están, no se dan cuenta. Se contradice. Porque estamos hablando de las alcaldías de nuevas ideas. No, la de Sansonate estamos hablando. No es de nuevas ideas, pero ya ven que son brutas. Estos son bien brutas, boba. Ahora sin saber. Por eso es lo que quiero decir. Sí, miren. Por ley, miren. Cada cierto tiempo, cada año, se tiene que actualizar lo que son casas municipales. ¿Sabes cómo viene este? Ajá. Comandor Juan Quijano. ¿Cómo? No. Está llorando. No. No. Quile. Te voy a decir algo. Sí. Pero si apoyo el trabajo que está haciendo el presidente. Mis presidentes. Quile, te voy a decir algo. Nosotros somos un canal de entretenimiento. La política para nosotros vale chonga. La política, siempre lo he dicho yo. La política es la peor basura que puede existir en el mundo. Los políticos son una lacra, en general. Pero lo que queríamos era enojarte a vos, porque sabemos que sos un gran arenero. Así que vamos allá. ¡No! 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 Puedo decir, espérenme. Desde el primero de mayo, que nosotros perdimos desde ese momento, yo dejé de ser del FMLN. Se pasó casi. ¡Se pasó casi! Porque yo apoyaba al alcalde que estaba por persona, no por partido político. Porque cuando yo entré a trabajar a la alcaldía, yo entré con otra administración. Y yo apoyé a la persona. Y vos vas a apoyar a la persona conforme a su trabajo. ¿A mí me hace que hoy vas a apoyar tu cheque? ¡Sí! La loa de porfa. Es que dije que no sirve en la alcaldía de ese partido de Nayib. ¿Entonces frentudo, Sopo? No, ahorita ya estoy de político. Nada. A pesar como nosotros, no metemos maniazo para nada. Político. Sí, por eso no amenajé, pero sí. Tío Nayib, si me ves, un beso para vos y para Leila. ¡Layla! ¿Cómo es? ¡Layla! ¡Layla! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Nos vamos a ir caminando, nos vamos a ir para allá! ¡No, pues! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ya! ¡Segí tu camino, niño! ¡Este es cuando una persona está bien ardida porque le dicen algo de... 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 ...partido. Es que... Es que... Es que yo no apoyo al partido, bicha bruta, si no queres decirte más porque... Bueno, entonces a Mayín no lo apoyás. Ve... Bicha madre. Creo que queremos acabarlo, que amaron eso. Pero ni aún así vas a poder. Vos terminás acabada. Pobre c... Sí, es cierto, no terminás. Todos los lunes, Sile. ¿Ah? Todos los lunes. A ver... Es que vos le pagas a los bichos, dicen. A ver... Pero entonces, ¿por qué te no hackearles ni persiguieras las ideas? Es que yo no me... Es que... Es que esta dicha... Si fueras más grande, te fueras más bruta. Pero gracias a Dios que... Sile, ¿por qué estás sudando, pues? La presión creo que me está subiendo. ¡Jajaja! 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 ¡No! Te estoy diciendo... ¡Cállate frente de Almagán! Te estoy diciendo... Te estoy diciendo... Que por lo menos yo sé valorar el trabajo de algunos alcaldes. Como le digo... Hay dos alcaldes que me gustan como están trabajando... Y me respeto para ellos. San Antonio del Monte es Nuevas Ideas. A Cajutla es Nuevas Ideas. y estoy viendo que están haciendo muy buen trabajo ya lo vimos desgraciado ya lo vimos desgraciado ya vimos en lo que anda pero me lo vamos a explicar si andábamos perdidos pero la mujer de ustedes nos trajo porque estamos celebrando cámara y estamos acabando aquí porque es un gran frentudo y se vinieron caminando juntos y empezaron a grabar que se van a estar juntos para toda la vida vaya celosa va a venir alguien y no te quiero cerca de mí yo le estaba diciendo que se alejara usted de mí porque no ella se va a alejar de mí yo tengo algo que contar del diablo va a creer que la vez pasada cuando estábamos grabando series grabó un tiktok de un chicle que me enseñó a hacer yo vine y sorprendido que era un chicle y todas las cosas y viene el inteligente y me manda la captura de que ya hemos llegado a 2 millones y le digo ah pues me debes una soda me dice y entonces vine y me manda un emoji que lindo entonces vine y no le respondí entonces vine y dejé de estar nomás entonces vine y en la noche que vino nunca viste entonces en la noche que vino le dije yo entonces en la noche que vino yo le dije mirale de verdad me vas a invitar una soda porque llegamos a los dos millones y el muy codo me dijo que no yo le dije vaya le dije agarra todo lo que vos queras y anotarlo a la cuenta que dice ve si le dije yo y fijate que cuando nano no graba un tiktok nano es suscriptor y por cierto ya pasaste las 4 horas del envío tuyo oiga oiga el cuchito de este bruto la suscriptora viera como a cagar la risa porque llegamos y como dijo ella nos vamos ya dijo a los niños los niños están contentos bañando se aprendieron a nadar y le dice vámonos pues y yo me lleve a las niñas por el lado de la poza así por la orilla y este pasmado venía al otro lado con el otro niño y le dice y le decía y le decía y le dice que ayudo viejo chene vení pues y 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 la pregunta del millón ves y todos de la barra son así y la la fátima viene como que fuera la nayel y camarada como que fuera la nayel y viene pelazón se nota que la ley le enseñaba a manejar y y y como ha cambiado fátima como aparece la norma como aparece la norma vatimán